¿Alguna novedad? ¿A qué te referís? ¿Pudiste hablar con Thiago? No, no. Thiago está mal. Muy buena excusa. No, te lo digo en serio. Thiago está mal. Víctor se lesionó en el entrenamiento y Thiago quiere dejar el equipo. Pero él no tiene la culpa de lo que pasó. No sé, se lo dije. Pero ya tomó su decisión. ¿Y vos con Manuel? Todo bien. Ese bien no me sonó tan bien. Bien, contame. Discutimos porque desconfió de mí. Alguien pinchó la rueda del auto de su tío y se hizo pasar por mí. ¿Quién pudo haber sido? No lo sé, pero parece que la guerra entre las dos familias no va a terminar. ¿Y pudieron arreglar las cosas? Sí, sí, pero me dolió mucho que desconfiara de mí. Yo jamás le mentiría. Aunque hay algo que nunca le conté. ¿Qué es? Yo creo que... Víctor oculta algo sobre el accidente. ¿Oculta algo sobre el accidente? Sí. Primero se contradijo cuando le pregunté quién tuvo la idea de viajar de noche. Después Manuel me contó que él no quería que yo le hiciera la letra de una canción que le escribió a mi hermana. ¿Canción? ¿Y qué dice la letra? No lo sé, pero se llama Perdóname, Elena. No sé, la letra dice que fue un cobarde por mentir.